VIVACISIMO 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 es el siglo anual de conciertos del Instituto Italiano de Cultura desde hace dos mil dieciocho empezamos con VIVACISIMO hoy estamos en el primer concierto de la temporada número 5 de VIVACISIMO la idea es de presentar músicos italianos emergentes y afirmados con una carrera internacional de distintos que tocan música de distintos géneros musicales entonces vamos de la música clásica a la música contemporánea como la que escuchamos esta noche y la música jazz la música pop y la música folk en esta cinco temporada bueno en esta cuatro temporada pasada eh tuvimos el placer de presentar a solistas a dúo cuartetos también y para para mencionar algunos que son digamos que tienen una carrera internacional importante el dúo Gazzana por ejemplo las dos hermanas Gazzana que han tocado acá en el instituto y también en Ushuaia nosotros operamos en una circunscripción muy larga 14 provincias argentinas entonces tratamos cada vez de llegar los músicos a otras ciudades colaborando con otras instituciones tuvimos una música cantante una música cantante maravillosa que Olivia Sellerio famosa conocida por ser la cantante de la música del famoso comisario Montalbano quizá que el público lo conozca de la música ¿cuál es la música? ¿cuál es la música? ¿cuál es la música? ¿cuál es la música? retornamos el ciclo de Vivacissimo y producimos conciertos directamente desde Italia gracias a una productora italiana pudimos grabar los conciertos en lugares icónicos de Italia como por ejemplo el Auditorium Parco de la Música de Roma o por ejemplo un ciclo de conciertos de piano que se hicieron en el Teatro Olímpico de Palladio en Vicenza tres conciertos de piano ahí con Roberto Proceda Alessandro Marangoni y Constanza Príncipe el piano forte italiano lo intitulamos y muchos jazz como le comentaba desde la casa de jazz de Roma y también desde Sardinia cuando en 2020 organizamos la grabación de un concierto en un olivar en Sardinia un concierto de música jazz pop de Hilaria Patasini y el año pasado en septiembre reabrimos esta sala con tres conciertos dedicados a Beethoven una querida amiga pianista ídola argentina que hizo homenajar a Italia y a Beethoven con estos tres conciertos por piano y hoy estamos acá con el primer concierto de la temporada número 5 de Vivacísimo con este maravilloso músico violinista que es Francesco D'Orazio y ofreció un programa muy interesante donde justamente el violino italiano entre el siglo XX y XXI con compositores italianos contemporáneos y después este maravilloso Chacona de Bach volviendo al siglo XVIII y terminando con esta pieza de Berio En el mes de junio tendremos dos conciertos uno en Rosario en colaboración con el consulado general de Rosario que festeja, celebra el día de Italia el 2 de junio con un músico con un pianista maravilloso Horacio Shortino que tocó también en nuestras temporadas y que vuelve con un programa interesantísimo tocará en el Teatro del Círculo de Rosario en el mismo mes de junio acá en el instituto tendremos el violoncelista Pierluigi Ruggeri con una pianista argentina Tamara Benítez que tocarán acá en el instituto y después seguirán en el curso de la segunda mitad del año conciertos que vamos a organizar conjuntamente con otros festivales con otras instituciones locales con homenaje a Pasolini y con una gran obra experimental de un gran compositor italiano de la que no puedo decir más porque es todavía un secreto pero digamos que me parece que los números de este año van a ser muy interesantes para nuestro público con un gran compositor lejos de los esos que nos ha llevado del proyecto de la que no puedo decir que no puedo decir porque no puedo decir